Que se haya demorado tanto en tomar esta decisión y al mismo tiempo creo que acá vendría a haber un doble discurso porque recordemos que el señor Chejade dijo claramente que él no renunciaba porque era inocente y renunciar era aceptar su culpabilidad. Me pregunto entonces si es que ahora que ha renunciado es que está aceptando su culpabilidad y nos deja pues la gran duda y la gran pregunta en el aire de que si no lo habrá hecho justamente para asegurarse de que el día de hoy la acusación constitucional no prospere para ir al pleno. Hay que asumir las decisiones creo que con carácter, aún así como bien lo dices podría haber la posibilidad de que quedemos mal parados. Creo que no es así. No vamos a prestarnos a cometer una injusticia porque consideramos que es una injusticia la sanción que se está pidiendo para el congresista Chejade al margen de definitivamente la presión mediática que puede existir. No me deja un buen sabor. Esto de renunciar a último minuto no suena pues a reconocimiento, suena a negociado. No estoy diciendo que lo haya habido porque no tengo ninguna prueba, pero te deja esa sensación, ese sentimiento que la política peruana no cambia, que todo se puede arreglar conversando, que se puede esperar hasta la última hora a ver si hay alguna cosa que te salve y si no entonces... ¿Negociado entre quienes congresistas? No lo sé, te estoy repitiendo, te digo una vez más que no tengo nada para decirlo. Tiene un olor a, tiene una sensación, te deja esa sensación. Es la sensación además que recogí en la calle mientras venía acá al Parlamento. Es decir, y en esto tenemos que ser conscientes todos los parlamentarios. ¿Se trata de mejorar la imagen del Parlamento o no? Bueno, ¿ante quién hay que mejorar? ¿Ante la gente? ¿La gente cómo se queda con una situación de este tipo? Entonces, no, si durante tanto tiempo mantuvo el señor Chejade la opinión de que él no debía renunciar porque él era inocente, ¿por qué precisamente ahora que se va a vencilar su caso decide hacerlo? Creemos que la renuncia es favorable porque da tranquilidad a todo el país porque sabemos que el congresista Chejade ya no puede asumir la presidencia de la República y creo que eso es bueno porque realmente, moralmente, ya perdió esa autoridad por todos los hechos sucedidos. La solidaridad nacional mantiene firme su posición. Vamos a votar a favor del informe de Marisol Pérez Tello hoy a las 6 de la tarde. Creemos sí que va a ser una votación bastante ajustada. Hay probabilidades también que pueda dirimir el presidente del Congreso, pero veremos pues en la noche quién es quién realmente y a favor de quién estamos nosotros. O sea, a favor de que todo sea transparente, lucha contra la corrupción que por el presidente Humala lo... El Congreso de la República tiene que aceptarle la renuncia y a partir de ese momento empieza a hacerse efectiva, en tanto en cuanto no es efectiva. ¿Eso ocurrió también con el ex vicepresidente Raúl Díaz Canseco? Eso sí, de alguna manera fue una cosa parecida, pero el caso más emblemático es la renuncia de Tudela, en época de Fujimori, que renunció y que un mes después, o 21, 25 días después de su renuncia, ante ya el viaje inexplicable de Fujimori, a partir de allí ya el Congreso decidió aceptarle la renuncia. Porque si no se la acepta, Tudela ha podido ser gobernante, porque una renuncia presentada y no aceptada es como prácticamente como si no se hubiese presentado, no produce ningún tipo de efecto. Entonces yo creo que aquí el Congreso tiene que aceptarle la renuncia y a partir de ahí evidentemente las condiciones van a cambiar. ¿Cuánto tiempo, digamos, sería ese trámite? El pleno tiene que aceptar la renuncia, y para tal motivo hay que convocar un pleno para aceptar la renuncia, esa es mi opinión personal. No creo que la Comisión Valente pueda aceptar una renuncia, me parece que sería un poco exagerado, ¿no? El tema de fondos, me especulaba en todo caso, ¿por qué él hace anuncios de renuncia faltando pocas horas para ver? Mire, yo creo que él se ha demorado un poco, yo creo que el Presidente de la República se lo insinuó en su momento, y siendo él un colaborador, el Presidente ya debió renunciar hace tiempo, y probablemente si hubiese renunciado en su momento, no hubiésemos tenido pues este largo proceso que ha desgastado a todos, inclusive a él mismo, ¿no? Pero cada cual sabe cómo maneja su estrategia. En todo caso, no conozco cuál sea la intención, pero definitivamente una renuncia que esté firme cambia las condiciones de la acusación constitucional. ¿Su posición ha cambiado en algo con el sistema? Mire, voy a analizarlo, lo voy a estudiar, voy a estudiar el caso. ¿Pero no votas ahora? No, sí, 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 yo voto en la permanente, lo que no voto es después en el pleno.